A ver, les cuento, el día de hoy KFC trae dos incorporaciones nuevas a su menú con nuestros Kentucky Chicken Sandwiches. Tenemos el Kentucky Chicken Sandwiches del Coronel y el Kentucky Chicken Sandwich Deluxe. Bueno, nuestro sándwich del Coronel tiene pechuga empanizada de 120 gramos y adicional cuenta con nuestra deliciosa ensalada de col y salsa BBQ. Bueno chicos, les invitamos para que puedan degustar nuestro producto, desde el día de hoy está disponible en todos los KFC a nivel nacional y también recuerden que si no pueden venir al local lo pueden pedir mediante nuestra web o el app. Así que ya saben mis amigos, KFC lo mejor.